¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por darme un abrazo, gracias por darme un abrazo Bueno mi gente, todo lo que ha sido pasando bien aquí en mi parte A gozarte, adiós a mi mamá, que mujer Que mujer ya no quiere, a ver si no es así Seguimos con más claro, vamos a pasar la zona de la costa tuya Seguimos con más claro, seguimos viniendo a con los llaves Toda la música es honesta para todos ustedes Eso es 100% para ustedes, para el gozo, para el baile Les recordamos que cualquier tema que quieras escuchar Adelante, háganos un fin Chateadita Ah si, oye, oye para las dudas chulas Vamos a probar que salgo Ustedes ya saben quién es José Juan Hernández Un abrazo para el maestro Juan Hernández, el lindo compositor Ustedes lo han gustado González ya trabajó con una agrupación muy grande, gracias Él es un compositor muy importante Cuando él trabajaba guardonería de pasión Había otro compositor muy importante de la música tropical Se llamaba Ednazar González Inicial y Intelectual La manera de homenaje Venga ¿Y para mí qué? Eso es todo, saludo para todas las mujeres, papá Todo bien Concurrir, de alguna de sus expresiones Y de titulado de la silla Concurrir Edna González La señal Ahora ¡Yumbo! Nuestro estudio es bien Edna González El intelectual Bueno No lo decí, entregar por mí Es en mi casa Seguro por mí Como en agua en las manos, que se va a dar un momento, que va a dar un amor. Por verdad, por lo que es el amor, en el mundo comprende su compasión. Este amor, que yo siento por mi mujer, alucinarse de tu nada, y que a la suerte me ha casado, y que se va a dar un momento, que se va a dar un momento, y que a la suerte me ha casado, y que a la suerte me ha casado. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!